Ay que llorón, es el llorón, y que llorona es la gritona, que confusión No es el gritón, quise decir pues la llorona, no se sabe cual fue el caso, pues el caso es que llorona Al gritón le dio un sablazo, le dio un beso y un abrazo, y espantado se quedó, aquel terrible gritón Ay que llorón, es el gritón, y que llorona es la gritona, que confusión